Eso es la parte de guionizar, pero es que la parte de planificar, el que quieres hacer como que se te han ocurrido las ideas pero realmente copias todas. Pones lo que ya está terminado, lo que tienes la miniatura hecha, lo que está editado, lo que solo está grabado, lo que tienes el guión pensado o lo que todavía no has empezado. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a llevar más por la parte de atrás de las cámaras, es decir, os voy a contar un poquito cómo es grabar un vídeo de YouTube, qué es todo lo que hay detrás de esto, porque es verdad que a veces se infravalora bastante lo que se hace aquí y es que ya sabéis que yo aparte estudio una carrera, pero también pues subo contenido a redes sociales, de hecho a YouTube subo dos vídeos a la semana, miércoles y domingos, siempre a las 7 de la tarde por cierto, para que lo sepáis. Así que me apetecía como que conozcáis también un poquito lo que es este mundito, porque es bastante desconocido todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hay y todas las partes que hay que seguir, porque esto realmente es bastante mecánico dentro de la creatividad, que es crear contenido, pero es bastante mecánico todo el proceso que hay que seguir, hay pasos muy marcados y muy importantes que no te puedes dejar. Así que empiezo a contaros. En primer lugar tenemos la parte más creativa de todas, yo creo, y es la idea. ¿Qué debemos hacer para conseguir las ideas? Pues mira, habrá veces en las que se te ocurra directamente así, una idea, pero habrá veces que tengas la cabeza como más colapsada, menos creativa, no se te ocurran... Entonces, ¿qué haces? Pues te metes en YouTube, empiezas a ver las cosas que te gustan, buscas contenido, o sea, buscas cómo hacer no sé qué tal, y buscas un poquito tu estilo de vídeo para ver qué tipos de vídeos te salen. Y pones en el buscador de YouTube algunos vídeos que tú hayas hecho, por ejemplo, para ver qué otros vídeos como del estilo relacionados te salen. Algo también muy guay es Pinterest, y aunque Pinterest, tú dirás, ¿cómo voy a encontrar ahí ideas de vídeo? Y pues empiezas a buscar cosas que a ti te gusten, y a veces simplemente me meto allí y empiezo a ver moda, uñas, cosas del hogar, estilo de vida, temas de deportes, recetas, un poquito lo que a mí me gusta, ¿no? Y entonces de repente, como que, viendo alguna cosa de ahí, que también hay vídeos y alguna cosita así, de repente te llega la inspiración. Oye, ¿y si hago un vídeo de looks, pero no de looks, sino de tipos de pantalones que hay? O sea, te llega como un poquito la inspiración, y esto cada uno de su mundo. También algo muy bueno es Google News, y es que allí puedes buscar el tema que a ti más te interese, como por ejemplo, tendencias primavera 2024. Y te salen noticias sobre ese tema, y tú pues a lo mejor te puedes empapar un poquito de eso, aparte de que es algo que te interesa, también te sirve como base para luego sacar vídeos. Y así, buscas cualquier tema que te interese, del que luego puedes hablar si te has quedado sin ideas. Pero os lo digo, lo más importante es ser creativo. Yo veo que hoy en día hay muchísima gente que crea contenido, pero copia el contenido. No crean ellos, no se les ocurren ideas. Y a ver, en ese caso puedes ser editor de vídeo, puedes ser manager, puedes ser miles de cosas si te gustan las redes sociales. Pero para ser el que está en la pantalla, para crear contenido, se te tienen que ocurrir ideas. Si no, al final, es como un poco engañoso, ¿no? O sea, a mí me da un poquito esa sensación. El que quieres hacer como que se te han ocurrido las ideas, pero realmente copias todas. Es normal que alguna idea que tú veas te inspire y te guste. Que también es muy importante seguir a gente en las redes sociales, que hagan un contenido similar al tuyo o de cosas que a ti te gusten, porque también te inspiran. Pero que todo tu contenido se base en copiar a los demás, por ahí no vayas. Porque al final, a lo mejor ahora no se nota, porque a lo mejor estás creciendo, eres todavía pequeñito. Pero es que si en algún momento creces, ya no te va a funcionar. La gente se va a dar cuenta enseguida. Así que, por favor, crea tu propio contenido. Por mucho que te bases y te inspires en otras personas, que eso está genial, lógicamente. Una vez tenemos la idea, pasamos a la parte de planificación y guionizar un poquito esa idea. Con guionizar no me refiero a escríbete tal cual lo que vas a decir en el vídeo. Lógicamente no, al final lo que gusta es cómo tú te expresas, cómo te desenvuelves, cómo interactúas con tus seguidores y, bueno, con la cámara realmente. Entonces no quiero que escribas directamente lo que vas a decir. Pero si un guión de, bueno, quiero empezar por aquí o si vas a hacer un 15 cosas sobre mí, pues te apuntas las 15 cosas, pero no te vas a apuntar qué vas a decir sobre esas cosas. Porque al final, en todos los vídeos, tú mencionas cosas, pero luego las tienes que desarrollar. Pues ese desarrollo, lógicamente, no lo apuntas. Eso es la parte de guionizar, pero es que la parte de planificar, que también es súper importante. Y es decir, ese vídeo, ¿qué día lo subo? Cuando subes bastantes vídeos, en mi caso, por ejemplo, que subo dos a la semana, te puedes ir confundiendo, ya no sabes qué vídeo ibas a subir cada día, no sabes cuál es el orden, porque a veces grabas, pues un fin de semana grabas para varias semanas contenido y luego lo vas editando y tal. Entonces te puedes hacer un lío. Sobre todo en mi caso, que es que soy estudiante y no todas las semanas tengo el mismo tiempo para dedicarle a las redes. Entonces a veces lo dejo preparado. Entonces es muy importante planificarte en un calendario o en algún sitio que te vaya bien. Yo uso mucho Notion, por ejemplo, para todo esto. Y es ponerte qué cosas vas a subir cada día. Y siempre tener eso bastante presente. Además, algo que me gusta mucho de Notion es que también pongo, pues, si ya está grabado, si está el guión pensado. Es decir, os voy a poner una imagen para que veáis un poquito cómo se ve esta pantalla mía de Notion. Y es que básicamente pones lo que ya está terminado, lo que tienes la miniatura hecha, lo que está editado, lo que solo está grabado, lo que tienes el guión pensado o lo que todavía no has empezado. Y de esta forma también te ayuda a llevar un control sobre todos los vídeos que estás creando. Una vez ya tenemos todo planificado, sabes el orden en el que va todo y tienes el guión de ese vídeo, ya pasamos a la parte de grabar. Es justo en la que estoy ahora mismo, ¿no? Y es buscarte un buen fondo, un buen lugar. Incluso basta con un fondo auténticamente blanco. Cualquier cosa es válida, pero que esté recogido, que esté ordenado, que esté bien. No vas a tener cosas tiradas por todo porque al final da una imagen fea, al final todo el mundo se fija más en el fondo que en ti y que en lo que estás diciendo. Entonces tampoco nos interesa, ¿no? Y nada, en la parte en la que estás grabando, pues ser amable, ser agradecido con tus seguidores porque al final estás aquí gracias a que te están viendo y lo que buscas es que te sigan viendo, que te suscriban y todas esas cosas. Entonces, qué mínimo que ser agradable con ellos, ¿no? O sea, me parece bastante lógico esto. Pero bueno, simplemente transmitir buena energía, que es lo que a todos nos gusta ver en las redes sociales, ¿no? Que alguien transmita buen rollo. Y entender, vocalizar, es súper importante vocalizar. Esto me harto de decirlo, pero es que es muy importante. Que es que a veces hay gente que no se la entiende. Y es bastante importante a la hora de comunicar, que es lo que hacen los creadores de contenido, comunicar, pues es bastante importante vocalizar y que se te entienda. Una vez hecho esto, pasamos a la parte de edición. Esta parte es muy importante. Tienes programas como Premiere, Final Cut, que son de pago, pero también está CapCut, que es el que actualmente estoy utilizando. Por mucho que yo tengo el Final Cut Pro, que es el programa de Apple, lo tengo pagado. Pero en este momento preciso estoy usando ahora mismo CapCut, porque la verdad es que va bastante bien, va bastante fluido. Y el Final Cut, por mucho que me va súper bien, es cierto que es que lleva desde que me lo compré hace muchísimos años, sin evolucionar. O sea, no veo cambios en esta aplicación. Entonces, por eso estoy empezando con CapCut. Y es gratuito. Hay cosas de pago dentro, pero yo no las utilizo. Yo uso totalmente la versión gratuita. Y va bastante bien. Ahí es importante, lógicamente, añadir efectos, añadir música, añadir efectos de sonido, añadir textos. Y bueno, un detalle también bastante importante es poner bastantes zooms y poner un poquito de dinamismo en lo que es el vídeo. Después de esto ya pasamos a la parte de subirlo a YouTube. Y para subirlo a YouTube tenemos que centrarnos en varias cosas. Bueno, en primer lugar, lo subes, lo programas el día y la hora que tú quieres. Y después te centras en ponerle el título que deseas, el texto que deseas, las etiquetas, etiquetas, en qué lista de reproducción quieres meterlo, si es que quieres meterlo en alguna. Cosa que yo hago bastante, la verdad. Y también nos centramos en la miniatura. Tenemos que hacer una miniatura, pues, que llame la atención. Dicen ahora mismo que es en lo que más se fija la gente a la hora de entrar a un vídeo o no. Así que haz una buena miniatura. Es algo bastante complicado. A ver cómo es la forma correcta de hacer una miniatura. Pero bueno, es en lo que más hay que centrarse, básicamente. Y una vez ya hemos completado todo eso, que lleva su tiempo. Y luego, lógicamente, cuando se publique ese vídeo, que hay gente que no lo programa. Yo, en mi caso, siempre los programo. Pero sé que hay gente que los sube manualmente. Eso ya es decisión de cada uno. Una vez se publique, estar atentos a todos los comentarios que puedan haber. Si hay gente que te escribe, aunque sea por otras redes sociales a raíz de este vídeo. Por lo que sé, estar bastante atento a tu audiencia. A ver qué opinan y qué les ha parecido ese vídeo, ¿no? Porque al final importa bastante de cara a ver qué vídeos les interesan más, cuál es menos. Y, lógicamente, también luego hacer un estudio de las estadísticas de tu canal. Qué vídeos funcionan mejor, cuál es peor. De cara a luego saber qué otros vídeos hacer, lógicamente. Y nada, deciros que yo grabo con la cámara Sony Alpha 6100. La verdad, a mí me va bastante bien. Y lo dicho, edito con CapCut o Final Cut. Depende del vídeo, de lo que me apetezca en ese momento. Pero, básicamente, esto es lo que yo utilizo. Y, de fondo, siempre mi habitación, la verdad. Así que, nada, espero que os haya servido el vídeo. Ya sabéis que podéis compartirlo con las personas que creéis que también les puede servir. Y no olvidéis que nos vemos cada miércoles y domingo por el canal a las 7 de la tarde. Así que, nos vemos el próximo día. Un besito. Chau, chau.